¡Suscríbete al canal! La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referí dé la orden para que este espectáculo comience. Necesita... ¡Hay un remote claro! ¡Pelota que se va desviada! ¡Si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Idrissa Gueye... Bernat... Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Buena la intención en el pase, por ahí se quedó nomás. Berratti... Neymar tiene la pelota. Bernat... Lleguen a sacarle la pelota, pero sigue perdida. ¡Ahí está Messi! ¡Gran bloqueo! Idrissa Gueye... Ángel Di María... Ángel Di María... Leo Messi... Bernat... ¡Ahí está Neymar con el balón! ¡Perdiendo el balón Boberratti! ¡Perdiendo el balón Boberratti! Idrissa Gueye... Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. ¡Excelente como tapa! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! Esa pelota va cargando de mucho gol, atentos. Hace muy bien su trabajo este por tiro. Mbappé... Angelito Di María... Neymar... ¡Bien! ¡Ahí con el esfuerzo sigue el juego! ¡Brillante cambio de juego! Bernat... ¡Ahí está Sergio Ramos! Mbappé... ¡Limpo, limpito para robar el balón! ¡Entró por puro coraje! ¡Impresionante como llegó a picar el balón! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Esta puede ser buena! Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. ¡Va bien esa pelota! Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Me le puede pegar tan mal a la pelota? No pasa nada, sacan desde el fondo. ¡No! Leo Messi... Berrotti con el balón. ¡Maravillosa acción defensiva! Di María... Berrotti... Mbappé recibe. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Lo que es estar en el lugar correcto. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Atento, la recibe bien. Donnarumma que es el árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Ahora intenta sumar de nuevo. Y gol! ¡Gol! ¡Gol! Y conecto la pizarra, 2 a 0. ¡Bernat! Ahí está Berratti Todavía tiene oportunidad para cruzarla Ahí tiene la pelota y en campo contrario Angelito Di María Ángel Di María Guarda que se viene una clara con este pase Atento que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Leo Messi Wijnaldum La tiene Angelito Di María Neymar Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Marco Berratti Servidito para Messi Gol Y terminan empatándolo nomás Un potente disparo que fue sacándole fuego El super inalcanzable para el arquero Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Qué buena defensa, aplausos Hay falta pero el árbitro dice adelante Y continúe Este árbitro no se... Le va a pegar Mbappé Corto Ramos Neymar sacando el tiro de esquina Gol de Messi Rápido nos ponemos las pilas El Paris Saint Germain arranca la segunda mitad Con todas las ganas de darle vuelta el resultado Bernat Ojito Es Neymar quien la lleva Miran como llega a interceptar este muchacho Justo a tiempo Recupera la bocha en campo contrario Atentos Ángel Di María Le sacan encima la pelota Quien va por ella Para alejar el peligro Lo que convenga Incluso hasta el zapatazo Ahí lateral A la oportunidad que tiene para mandar el centro Falló Mbappé en el pase Ahí la lleva Neymar 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 Le va a pegar Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Leo Messi No puede mantener el balón El PSG Fijnaldum Recupera el balón Algo Pueden hacer Bien Bloqueado Eso Se cruzó otra vez La tapa de nuevo Espectacular Era complicadísimo El disparo A ver Que alguien Me explique Cómo puede fallar Esta clara oportunidad De gol Qué buena forma De detener Este ataque Ha perdido La pelota No lo pueden permitir En ese lugar Gol Leo Messi Este partido Va a tener todavía Más goles 5 a 1 Se acaban de poner Están dejando libre El camino A Neymar Centro de ley Leo Messi Mbappé Ha llegado La pelota Y no lo puede controlar No logra Pasar bien La pelota Balón Que quede La mitad De la cancha Atento Que se viene Contraataque Ahí está Messi Pelota Pegada A la bandera Colocada En uno de los ángulos De este rectángulo De juego De otra forma Se dice Corner No creo que este haya sido El final que esperaba Un maravilloso Bloqueo Hermosa asistencia Y peligro Pero el tiro Filtrado Termina bien interceptado Alcanzar esa pelota Esta jugada Puede terminar en gol Va atrás del centro Y es bueno Gol Quizá poco a poco Llega en el empate Este gol Que pone el marcador Cinco goles A dos Vaya si el público Está disfrutando El jugador Que ha perdido La pelota Pero ahora no hay dueño Mbappé Puede ser buena Para Di María Brillante El arquero Como hizo Para tapar Esta jugada Peligrosa Tsunami de oportunidades En el área Atajado bien Este pésimo centro Filtrando bien Filtrando bien el balón Por ahí Se le atragantó El balón Al Paris Saint-Germain Angelito de la jugada Termina así la jugada Ya entramos En el último cuarto De hora De partido Y han perdido La pelota Ahora Jorgino Vignaldun Neymar 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 Le va a pegar Y es así Como ha terminado El peligro En ataque Para este equipo Le pega Con fuerza Maravillosa La extensión De la arquera Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando su equipo Es importantísimo Esta sorpresa Mario Tapó una Con lo mal Que ha atajado hoy Bueno La verdad Que no nos tiene Acostumbrados A un juego tan malo Pero hoy Se pasó Hace falta Que diga algo Se le pegó Espantoso Se retira Del terreno Del juego Y parece Que en la cancha Poco peso No es que No peso mucho Es que el equipo No funcionó Y el técnico Es un desastre Buena pelota Con enorme potencial Gol 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 que servirá De muy poco Consuelo Y claro Si se quedaron A vivir Debajo del arco De ellos Ahora es imposible Mbappé Mbappé Bernat Sigue ganando Terreno Con la pelota Ojo Con este pase Y ahora Ese es Marquinhos Bernat Punto final Le ha puesto La defensa A este ataque Solo 4 minutos Y esto se acaba Pelota que se va Desviada Si no se hubiese Cruzado Ese jugador Tiene una gran oportunidad La provincia o no Gol Se definió Con una frialdad Le digo Es más Más frío Que el piso Del baño Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Apenas un minuto De tiempo añadido Estaban fuera de juego Y eso es todo Lo que se va a jugar Hoy Tiempo cumplido Victoria para los locales Yo no sé Si el objetivo De estos muchachos Todo el último